Durante muchos años ha rondado en internet la historia de cómo fue el origen y la creación del personaje Hello Kitty o mejor conocido como la verdadera historia de Hello Kitty que está vinculando a esta caricatura con patos, satanismo y todas estas cosas y que en este vídeo yo te voy a contar todo este tema por eso quédate porque vas a ver esta caricatura de otra forma al finalizar este vídeo Yo soy Andrés y esto es DART TV Hello Kitty fue diseñada hace 32 años por una japonesa junto con la compañía Sanrio resulta que esta tierna y simpática entre comillas muñeca ha dado mucho de qué hablar a raíz de su verdadera historia La persona X japonesa tenía una hija que tuvo problemas en la boca una niña de 14 años de edad en la fase terminal de un cáncer de boca Los médicos ya habían arrancado todas las esperanzas de la familia en relación a la cura de la niña La madre desesperada tomó una decisión fuerte había recurrido a los sacerdotes, pastores e iglesias pero según ella no le dieron resultado por lo que prestó atención al ocultismo y al satanismo allí ella encontró a alguien que sí la podía ayudar el mismísimo demonio El demonio hizo un pacto con ella sanaría a su hija a cambio de fabricar una marca que fuese famosa a nivel mundial posteriormente el diablo curó a la niña la madre cumplió su promesa y creó lo que hoy llamamos Hello Kitty La palabra Hello en inglés significa hola y la palabra Kitty significa gatito Hello Kitty quiere decir obviamente hola gatito A simple vista notamos que Hello Kitty no tiene boca debido al caso de cáncer en boca de la hija de la diseñadora Esta gatita por otro lado es un símbolo de la nueva era una seta religiosa que aboga por una fusión retorcida de todas las creencias existentes y escuchen otra de las pendejadas que vinculan los creadores de la historia con esta muñeca y es que al parecer las ganancias adquiridas por la empresa son el tributo que se le ofrece al diablo por sanar a la hija de la empresaria cada vez que alguien compra un artículo de esta marca básicamente le está rindiendo tributo evidentemente no se crea en esta historia ya que es una historia creada por un usuario de internet que se volvió muy popular hace algunos años o sea es un creepypasta pero yo solo se los traigo para que ustedes se entretengan porque obvio no tiene lógica porque entonces como comía la niña si no tenía boca ni modo que hubiera comido por la nariz o por otras partes con ya sabemos por donde al final de cuentas solo es una historia creada por un fan con fines de entretenimiento pero ojo porque sé que en internet hay un caso famoso llamado asesinato de Hello Kitty en Hong Kong que esa sí es una historia real de un asesinato muy fuerte que les prometo que les voy a hacer vídeo en un futuro o si algo lo encontrarán en el link de la descripción y si les gusta ver temas sobre creepypastas caricaturas basadas en hechos perturbadores o películas basadas en hechos reales los invito a que se pasen por mi canal donde ya tengo muchos vídeos del estilo que sé que les va a gustar yo me despido yo soy Andrés y esto es DART TV y esto es DART TV